Parrot Esto es Ivan Ivan Preformance Y las chicas del tercer sexo 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 No escucho No escucho No escucho Ivan Preformance No escucho No escucho Los chicas del tercer sexo Es lo retro Con las fetas sin un daño Sonido para rock ¿Te acuerdas Rocky? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!